Siento que tal vez ya sufrí lo suficiente Tengo que lograr que no se vuelva evidente Porque cada vez que yo te encuentro de frente Las fuerzas se me van, todo el tiempo se detiene Y es tu culpa que estés sufriendo Tú no digas que a esto No quisiste darle otro intento Estaba arrepentido, extrañado Tú sabes cuánto Me perdoné mil veces No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte, duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Oye, te veo y me arrepiento, te juro no te miento Escapa de ese bobo y busquemos el momento Pobre de sentimientos, lo que llevamos en todo Lo que el pasado no ha borrado de todo este cuento Y si te vas conmigo Te juro que no habré testigos Yo te necesito Decidimos lo que fuimos Es tu culpa que estés sufriendo Tú no digas que a esto No quisiste darle otro intento Ya estaba arrepentido Extrañado y tú sabes cuánto Me perdoné mil veces No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte, duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Porque siempre ha sido mi debilidad Hoy no juego más Cae el mundo cuando te veo Aunque la razón no manda el corazón Hoy te digo adiós Cae el mundo cuando te veo Duele tanto verte, duele y no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Yo te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cuando te veo Duele tanto verte, duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Duele y se me cae el mundo cuando te veo Te puedo Ya el mundo cuando te veo